I feel paralyzed Hola gente como estan? Espero que estén de lo mejor En este video analizaremos hasta que punto es posible crear mapas y personajes de Bone Squad en nuestros celulares Android Lo primero que analizaremos son los programas que se utilizan para crearlos desde computadora En total son 4 programas los necesarios para crearlos tanto para computadora como para celulares Dos de estos programas son al gusto de cada quien El primer programa es Blender En este programa se crean tanto los modelos de los mapas y personajes como sus respectivas texturas También desde este programa se crean los puntos de ubicación como el respawn de los personajes, las banderas, potenciadores, TNT y los límites de los mapas Cabe destacar que para que este programa pueda importar y exportar todo eso es necesario instalarle un add-on El segundo programa está dividido en dos métodos ya que de este constan los convertidores de texturas El primer método es para convertir la textura en un formato para computadoras Este formato es el .dds La manera que utilizo yo para convertirlo a ese formato es a través de una página de internet Que te permite convertir tanto imágenes .jpg como .png El segundo método es para convertir la textura en un formato para celulares Este formato es el .ktx Para este método hay un programa oficial llamado Mali Text Tool Compression Tool Con el que podemos convertir las imágenes .jpg o .png a ese formato El tercer y cuarto programa son al gusto de cada quien Hablo de un editor de código y de un editor de imágenes Para el editor de código hay muchos programas que puedes usar Entre ellos están Atom, Brackets, Notepad++, Sublime Text 3 y Visual Studio Code Por último para el editor de imágenes están los siguientes ejemplos Cada uno con su dificultad de edición CorelDRAW, GIMP, Krita, Pine.net, Photoscape, Photoshop y Pitslare Ahora si, pasemos a la verdad de crear nuestros mapas y personajes en nuestro celular Android El primer programa para los modelos en computadoras vimos que es Blender En el caso de Android existen pocas aplicaciones que pueden hacer algo parecido Entre ellas están Blender, Prisma 3D, SDF 3D, SpaceDraw y 123School+. La aplicación Blender para Android es idéntica al de computadora Pero con dos aspectos negativos El primer aspecto negativo es su versión anterior Esto afectará a que el add-on antes mencionado solo funciona con una versión en específico La 2.77 y la última versión de Blender para Android es la 2.63 El segundo aspecto negativo es el mouse y teclado Ya que esta versión de Blender no es compatible en su totalidad con la pantalla táctil de nuestro celular Así que necesitaremos conectar un mouse y un teclado ya sea por conexión Bluetooth o por cable OTG En el caso de ser por cable OTG este dependerá si tu celular Android es compatible Apartando los aspectos negativos lo que podemos hacer en este Blender es crear los modelos y texturizarlos Para después exportarlos independientemente a un formato 3D y de imagen En la aplicación Prisma 3D podemos modelar pero con el aspecto de que para texturizar no podemos controlar en que partes queremos la textura La textura se aplica globalmente al modelo En la aplicación SDF 3D podemos modelar pero no permite texturizar solo agregar materiales de un color sólido En la aplicación Space Draw podemos modelar y texturizar ya que aquí si te permite modificar la posición y tamaño de la textura En la aplicación 1.2.3D Sculptmas al igual que Space Draw podemos modelar y texturizar modificando la posición y tamaño de la textura Por desgracia esta aplicación fue retirada de la Play Store pero en la descripción puedes encontrar un link para descargarla El segundo programa que vimos fueron dos convertidores de texturas El primer convertidor fue a formato DDS y el segundo a formato KTX En Android encontramos la mala noticia que solo podemos convertir imágenes a DDS por la página web Ya que por ahora no existe ninguna aplicación que convierte imágenes a formato KTX El tercer y cuarto programa que vimos fue el editor de código y editor de imágenes En el editor de código en Android existen varias aplicaciones que hacen esto Por ejemplo AWDID, Code Anywhere, Droid Edit, Kick Edit, Coda Code Editor y Turbo Editor En el editor de imágenes en Android encontraremos pocas aplicaciones que sean capaces de editar a través de capas Por ejemplo Autodesk Sketchbook, Multilayer y Photoshop Touch Por último mencionar que en Android es necesario un administrador de archivos completo Ya que para editar y mover los archivos es necesario 1. Tener un administrador de archivos con acceso root O 2. Tener el Bonesquad HTM ya que este no necesita tener acceso root Y puedes ocupar cualquier administrador de archivos Al final llegamos a las conclusiones de crear nuestros mapas y personajes en nuestro celular Android Empecemos con lo que es posible Número 1. Se pueden crear modelos, texturizarlos y exportarlos al programa Blender de computadora Número 2. Se pueden convertir texturas a formato DDS Número 3. Se puede editar el código desde nuestros celulares Android Y número 4. Se pueden editar imágenes para después convertirlas Y ahora lo que no es posible Número 1. No se pueden crear los puntos de ubicación en los mapas Número 2. No se pueden convertir texturas a formato KTX Con esto finaliza el video de hoy Espero que te haya servido esta información Te agradecería que compartieras este video y le dieras un like si es que te gustó Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video o directo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!